Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez willa y doble Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es tan duro, no simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel 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 Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Me dices goodbye en tu nota tan ricamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que buscó su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, a galeras a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Como yo no sé bailar, a galeras a remar Bailar conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy Llévame así mi amor, y a comer un arrocito a Castellón Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, picker, dame aire con tu abanico Casolta, Barcelona, y amor da calor Solo tengo amor, ¿qué es lo que tengo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor Como otra piel, como otro sabor Como otros abrazos, otro olor No habrá otros latidos, no habrá otros orgasmos No habrá otras promesas, ni otro calor Aprendiendo de nuevo, aprendiendo de nuevo No habrá otra espalda, la almohada sudada Sea dentro de un taxi, caminando en la calle O dejando que queme el sol ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? ¿Escapar o mentir? Si lo único cierto y lo único claro Es tu firme salvaje y bendito amor Al olor de tu sangre Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello Al dolor de tu llanto, al color de tu voz Moriría mañana, moriría en éxtasis Moriría en el fondo del éxtasis Amiga mía Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya Al olor de la mañana, una frase ingeniosa Los minutos en oro, como arena en la sábana Y tomar esa casa, y comer en la cama Un café con helado, que mojado en tu espalda Yo me pongo contento, ya no nos levantamos Y te aprieto en mi pecho Con toda mi alma, moriría mañana Moriría pegado, completamente drogado Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos vaya No te olvides Lo que digo Aun cuando escuches Aun cuando escuches No veo Estaré amando igual Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Nos vamos a dejar Nos vamos a dejar Flaca No me claves No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duelen El no me hace mal El no me hace mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Las raíces Del amor Aunque casi Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco Para poder comer Para poder comer Flaca No me claves No me claves Tus puñales Por la espalda Por la espalda Tan profundo Tan profundo No me duelen No me hacen mal Lejos En el centro De la tierra Las raíces Del amor Donde estaban Quedarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es tan suave, es tan serena, es como un ave sobre la arena. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Son pocos días y es tan intenso y ahora que pienso, no volvería. ¡Qué buena suerte que se me hizo! Fuiste el pasaje al paraíso. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Y ahí me esperan mis compatriotas, que no imaginan la cruel derrota. Y al bajar del avión, estaban ahí, que papelón, no les quise mentir. No pude con ella y tuve que dormir bajo las estrellas de un frío jardín. Con una rubia en el avión, no pude dormir, con una rubia en el avión. No pude dormir cuando bajen del avión, se van a reír cuando bajen del avión. ¡Bien! Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. ¿Cómo te voy a querer? Estando flaca, ¿cómo estás? Mis besos se pueden perder. Sin sitio donde aterrizar, de noche llegan a mí, los gritos de tu corazón. Me dicen que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por tu hipocapiel. Huesos, 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 delgada como el viento, suave como un alfiler. Como te voy a abrazar, que es lo que yo quería hacer. Y por donde te voy a ir, para salir a pasear, la gente no me deja en par. Tú no eres un muchacho normal, tú no eres un muchacho normal, pero eso a mí me da igual. Tú eres la flaca que me hace feliz. Porque eres huesos, 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 tú eres solo huesos, unidos por mi hipocapiel. Huesos, 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 delgada como el viento, suave como un alfiler. Te digo que te quiero y lo puedes creer, lo único que pasa es que casi no estás. A veces me pregunto si será realidad, si solo eres un sueño, eres espiritual. Como te voy a querer, estando franca como estás Mis besos se pueden perder, sin sitio donde aterrizar De noche llegan a ti, los gritos de tu corazón Me dicen que quiere huir, casi no cabe en su prisión Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos Unidos por muy poca piel, huesos, huesos Delgada como el viento, suave como un alfiler Huesos, huesos, tú eres solo huesos Unidos por muy poca piel, huesos, huesos Delgada como el viento, suave como un alfiler Como te voy a querer, huesos, huesos Tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler Huesos, huesos, tú eres solo huesos Unidos por muy poca piel, huesos Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler Como te voy a querer, huesos Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler Tiene una loca misión que cumplir tras su mirada perdida En el juego de su melancolía Viste de equivocación en caso al pelea con la ciudad Si lo ves, te arranca la realidad Ellos, conocen el secreto del dejarse llevar Saben salir a bailar Dulce y veloz como las aves al vuelo Y veloz como las piedras en celo Y moraz cuando estás loca por mí Agri, agri en sueños al seguirte esos pasos Pequeños y me esquivas y quedo sin ellos Y estoy loco por ti Ella Tiene una sombra de miedo al mirar Que vuelve en puga algún sueño Precoz que lleno su soledad Ella No tiene miedo de nada Y regala en cada pecho una flor Plim, plim, plim Para entregar a un amor Ellos Conocen el secreto Del dejarse llevar Saben salir a bailar Dulce y veloz como las aves al vuelo Y veloz como las piedras en celo Y moraz cuando estás loca por mí Agri, agri en sueños al seguirte esos pasos Pequeños y me esquivas y quedo sin ellos Si es loco por ti Cuando veas dos mundos No te pares a mirar que sean Esclavos del alcohol Ya sabes si te nombro Es por mí tu propio nombre Te cruzo y veloz como las aves al vuelo Y veloz como las piedras en celo Y moraz cuando estás loca por mí Agri, agri en sueños al seguirte esos pasos Pequeños y me esquivas y quedo sin ellos Me siento un loco por ti Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un polvo fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasos fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Y yo entre polvos pica pica Supre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Supre amor Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Música Le he quemado su gente Música Se ha comprado cinco seis Música Voy a destrozar el coche Música Lo tengo preparado Voy esta noche Te reirás nunca más de mí Música Lo siento, nene, vas a morir Música Me quitaste lo que más quería Música Y volverás conmigo Volverás algún día Chufre amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Chufre amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Chufre amor Felucre amor Devuélveme a mi chica Tanta sol voudercé Centุ في polvos pica pica Tu fe, mi amor No te amo, no te amo No te amo, no te amo Intimido mi corazón Una fugaz durada escribió En diagonal la información Se disemina alrededor Rojando navegó en dirección De aquella extraña figura de poder Ahora lo vi en filmación Tu cuello huele del actor Amanecí sin ver el sol Cuando el vacío huye de mí Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Me balanceo hasta acabar Junto a esta mágica Adolescente sin edad Intimido mi corazón Una fugaz mirada escribió En diagonal la información Se disemina alrededor Flotando navegó en dirección De aquella extraña De aquella extraña Adolescente sin edad 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 ¡Cantar la información! Adolescente sin edad Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Voy en un coche que rode noche a un tipo listo que iba a ligar Es una espalda con dos asientos, coge doscientos sin apretar Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Y en la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret Las patrullas de carretera pintan panteras en el arce Quema los rasquecielos, quema los postes de la luz Y los camiones de bomberos Quema los tribunales, quema todos los bares Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Los camioneros cuelgan sonrisos del parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie da consejos Pasando la frontera Con una calavera Tatuada en el cristal Voy en un coche que robe anoche a un tipo listo que iba a ligar Dije mi amor voy por cicarrillos y una vez dentro le metí gas El muy cretino me tira un beso por el espejo retrovisor Ahora la luna pasa la noche oyendo el ruido de mi motor Los títulos duros pasan apuros cuando se cruzan por mi carril Y en el cielo todos los santos son de mi bando y rezan por mi Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a papá que me voy de la ciudad Dile a los chicos que no volveré más Dile a los chicos que no volveré más Quedé ahogado entre tus muslos y tu miel Quedé dañado cuando te fuiste con él Quedé tan solo que he perdido la razón Caí en tu fuego y estás quemando el corazón ¿Cómo diablos te me metiste? Me estás tallando el corazón ¿Cómo diablos te me perdiste? Ay, 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 ay Estoy perdido en las venas de esta ciudad Extrañándote en la orilla de este bar Como una rosa que está en medio de la mar Me estás matando suavemente y sin piedad ¿Cómo diablos te me metiste? Me estás tallando el corazón ¿Cómo diablos te me perdiste? Ay, 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 ay ¿Cómo diablos te me metiste? Ay, 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 ay Y voy a borrar tu amor Si quiero vivir, tengo que olvidar Yeah, yeah, oh Como te abriste, me metiste Estás callando el corazón Como diablos te me perdiste Ay, 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 ay Como, como diablos, como duele Oh, no, no, no Como, como diablos, como duele Oh, no, 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 como Como diablos Oh, no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llámame, llámame, yo estaré. Llámame, llámame, yo estaré. No lo pienses más. 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 Llámame, llámame, yo estaré. 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 Llámame, yo estaré. Llámame, 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 yo estaré. 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 Y acostado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Va, va, para contigo Así te pido, vale Mírame Y ya, ya, mírame Mírame Oh, oh, oh Mírame Mírame Y ya, ya, mírame 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 Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se ve en el mar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero Aja, aja, aja La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero Aja, aja Tres, aja, aja, aja Tres, aja Tres, aja, aja Tres, aja, aja, aja Gracias por ver el video.